¿Qué tal? Estamos en la comarca de Aracantí y este pueblo que tengo detrás es Agost, un lugar la mar de tranquilo, muy cerca ya de la zona del Vinalopó, en el que hay una gran tradición alfarera y hoy lo vamos a descubrir en uno de los talleres que se mantienen activos con uno de sus profesionales que nos explicará un poco cuál es el proceso que se sigue para hacer los famosos botijos de Agost. Vamos para adentro a comprobarlo. Ya estamos dentro del taller, aquí veis muchos botijos ya preparados para su distribución y aquí tenemos al artesano, a José Ángel, al que vamos a saludar ya. ¿Qué tal, José Ángel? Buenos días. Buenos días. A ver, me pongo por aquí para no taparte porque aquí lo importante es ver este proceso tan artesanal, tan manual, al que yo creo que no estamos ya acostumbrados en la sociedad actual. Cuéntanos un poco, José Ángel, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estoy haciendo botijos pequeños, medianos. Estos botijos tienen varias partes. Primero estamos haciendo la base, que es lo que estáis viendo. Luego le haremos el as al pito y la boca y lo uniremos todo para que luego se seque, como la pieza que habéis visto, y luego vaya al horno. Este barro que veis es barro local, es barro sacado de aquí de unas canteras, que se llaman las canteras de terrestres pobres, donde tiene que ser este clase de barro para poder hacer este botijo tan especial. Nosotros hacemos el barro, hacemos la mezcla que le ponemos. Una vez que hacemos el barro le ponemos un 1% de sal, para crearle su secreto más guardado, que es su blancura y su frescor, una vez que le ponen agua. Ese es el secreto de nuestra arcilla. Entonces, pues este trabajo, todo lo estamos haciendo, todo como lo ves, todo tradicional, todo hecho a mano. Y seguimos aquí, pues ya casi cinco generaciones. ¿Desde qué edad te dedicas todo esto, José Ángel? Pues desde pequeño venía mi hermano y yo a aprender todos los veranos, y prácticamente a trabajar de los 18. Y os gustaba, ¿no? Os interesaba, porque hoy en día cada vez menos las nuevas generaciones mantienen lo que hacían sus padres, ¿no? Siempre tiran hacia otros caminos y en vuestro caso habéis decidido mantenerlo, ¿no? Sí, hoy en día, claro, los oficios artesanales se están perdiendo por eso, porque no le gusta y aparte que no lo han cogido desde pequeño. Yo, como siempre lo he tenido aquí en mi familia, siempre el barro lo he tocado desde pequeño y siempre me ha gustado. Y entonces tienes que, desde pequeño, gustarte y llegar al punto donde estar hoy, que te salgan todas las piezas iguales y disfrutar de lo que estar haciendo, ¿vale? Hoy en día estamos acostumbrados a las tecnologías, a hacerlo todo digitalmente, pues esto de crear algo hecho con tus propias manos no se ve en muchos sitios. Los botijos que además en esta época son especialmente agradecidos para refrescar el agua, ¿no? Además de forma totalmente natural y con, como decía José Ángel, materiales cogidos de aquí mismo, de Agost. No es una cosa al azar que aquí en Agost tengan esta industria y estos talleres alfareros. Sí, ya te digo, llegaron a haber hasta más de 22 talleres trabajando en este oficio hace más de 100 años y ahora solo que quedamos de tres a cuatro talleres. Este oficio, pues, se está perdiendo, ¿por qué? Porque el plástico le ha ganado la batalla a la cerámica, pero nosotros seguiremos aquí luchando un poco para que no pase eso, para que la cerámica siga en esta vida, ¿no? Por ejemplo, si tú le pones un agua a un botijo, como veis aquí arriba, hace un frescor natural, un frescor como ha hecho toda la vida, un frescor que hace que hace que sienta mejor, ¿vale? Para el cuerpo. Luego, si tú haces en una cazuela un arroz, en una cazuela de barro, sale mejor. Si tú amasas algo en un lebrillo, siempre sabrá mejor que hacerlo antes en otros sitios. Siempre lo han hecho nuestros antepasados y queremos que siga así. Y no es contaminante, como el plástico. Sí, tú lo has dicho, y no es tan contaminante y aparte saldrá todo mejor y más rico, ¿vale? Lo que quieras hacer. Pues me encanta ver un proceso tan auténtico. Ahora nos falta, José Ángel, que ahora cuando acabes nos enseñes el resto del taller para ver cómo lo tienes montado, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a ir. Esta es la entrada al antiguo horno. José Ángel, cuéntanos un poco qué chulo es, ¿eh? Sí, este horno se llama horno moruno o árabe, el sistema de cocción que tiene, ¿vale? Significa que los árabes nos enseñaron a cocer de esta manera, ¿vale? Este es de dos plantas, le caben unas 3.000 piezas, grandes y pequeñas. Estábamos casi tres meses para hacer todas las piezas de este horno, ¿vale? Se colocaban donde estábamos y abajo, ¿vale? La manera de colocarlas, como las veis, ¿vale? Se llenaba todo hasta aquí, hasta la puerta por donde hemos entrado, se tapeaba y los agujeros que vemos ahí abajo era donde tiraba el fuego hacia arriba. Estábamos cinco días, 100 horas de noche y de día tirándole leña, leña del monte antiguamente. Ahora, años atrás, estábamos tirando leña barata de palet. Y luego lo que hacíamos es cocerlo durante cinco días y, por último, lo que hacíamos es que se enfriara en tres o cuatro días para poder sacarlo, ¿vale? Y cogía una temperatura de casi 1.000 grados. Y se mantiene bastante bien, ¿eh? A pesar de su antigüedad. Sí, sí. Este horno está hecho en el año 50, 60. Tengo otro ahí enfrente, que es el que había en 7.000 piezas de tres plantas y este se lo hizo mi padre, se quedó solo y fabricó este más pequeño. Pero aún ya no lo utilizo hace diez años porque me he quedado yo solo, porque había que estar tres hombres de noche y de día tirando leña y entonces ahora tengo uno más moderno y más rápido, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir el recorrido por el taller. Muy bien, vámonos a ello. Esta ya es la parte en la que lo tienes todo almacenado, ¿no? ¿Dónde se distribuyen ahora los botijos? ¿Dónde es el lugar donde más envías? Pues antiguamente enviábamos cerca de aquí. Mi padre se recorría con furgonetas y iba a Valencia, a Murcia, hasta Madrid. Y hoy en día prácticamente enviamos a todo el mundo. Como están los transportes, estamos enviando relativamente a todo. También hay que decirte que mis antepasados también, mi abuelo y mi bisabuelo, enviaban hasta el norte de África, también a África y a Francia, perdona, que no me acordaba de dónde era. Y se ha comercializado prácticamente en todo el mundo. El botijo de agua ha llegado a todo el mundo. Lo único que quiere es un clima cálido, para que haga su frescor, su función, ¿vale? Y hoy en día ya te digo que estoy enviando a todo el mundo. Ahora, con la campaña que hemos creado, estoy enviando hasta París. Una tienda de París me ha comprado. Entonces, es una alegría que esta campaña ha funcionado muy bien y la gente está contenta. Háganos un poquito de esta campaña, que me parece un movimiento interesante que estáis haciendo ahí para reivindicar el botijo artesanal de agosto, ¿no? Sí. Esta campaña consiste en eso, en lo que estamos pasando, la crisis, pues significa un poco reivindicar el botijo que ha estado hace ya más de 200 años. Entonces, que no se acabe este oficio y que no se acabe el botijo en una casa. ¿Para qué? Para que llegue prácticamente a todo el mundo y vean el botijo como función práctica de una casa, que siempre ha estado. Entonces, ya te digo, la campaña… El ayuntamiento ha enviado a muchos, al ministro, ha llegado al presidente del Gobierno, al presidente de la Generalitat, al Papa, al Rey, ¿vale? Para que vean que aquí en Agor seguimos trabajando y fabricando lo que es la pieza en excelencia de aquí de Agor, es el botijo. Una iniciativa súper interesante. Yo imagino que si alguien quiere venir a ver cómo es el proceso y comprobar in situ la artesanalidad del mismo, ¿no? No tendréis ningún problema en enseñar el taller y hacer este mismo recorrido que acabamos de hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo estoy aquí abierta. Mientras que las puertas estén abiertas, yo le enseño mi trabajo, como lo he hecho a vosotros y a todo el público que quiera entrar. A todo el mundo los invito para que vengan. Muy bien, pues, José Ángel, muchas gracias por este paseo. Y nada, que sigáis fuertes en el sector y reivindicándolo, porque yo creo que es un bien enorme que tenemos aquí en la comarca de Alacantí y en la provincia de Alicante y que hay que mantener. Claro que sí. Estaremos aquí luchando. Muy bien, pues, de momento, esto es todo desde agost, desde la comarca de Alacantí, donde ya podéis comprobar que se entremezcla la naturaleza, la tranquilidad y la tradición y, desde luego, es muy interesante visitar esta localidad. Así que ya sabéis, quedaos en la provincia, quedaros en Intercomarcal Televisión.